El candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía, Roberto Palmero, y las integrantes de su candidatura, Susana Rivas y Lola Vela, han mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Asociación de Empresarios de Chiclana, en la que se han puesto sobre la mesa los proyectos y propuestas que ambas partes consideran fundamentales para el desarrollo de la ciudad durante los próximos cuatro años. Roberto Palmero ha puesto en el manifiesto que durante el encuentro ha quedado patente que comparte muchas de las preocupaciones sobre el futuro de la ciudad que la Asociación de Empresas de Chiclana han trasladado, coincidiendo en el análisis y en las acciones que se deben poner en marcha durante el próximo periodo corporativo para hacerles frente. Palmero ha puesto en manifiesto el compromiso de su formación por apostar a través de la colaboración público-privada por la creación de industrias verdes, impulsar el reciclaje de bioresiduos y construir una planta fotovoltaica gestionada por el Ayuntamiento y de titularidad pública para que los vecinos y vecinas de Chiclana no tengan que depender de las grandes compañías. Y la verdad que ha sido una reunión muy fructífera, veníamos ahora mismo comentando que hace cuatro años tuvimos mucho más desencuentro, esta vez hemos encontrado mucha sinergia con las propuestas que nos están haciendo y además coincidimos en la mayoría de ellas, sobre todo y principalmente yo creo que en temas fundamentales que aglutinan a todos los demás, son muchos temas concretos, pero hay temas como la movilidad, como el problema que tenemos con el acceso a la vivienda o también con la regulación que hay que hacer de muchos sectores y la igualdad de oportunidades y la libre competencia que hay que dejar en muchos sectores. Como decimos hay que acabar con la improvisación, ahora vienen cuatro años de muchas inversiones, de fondos europeos, hay que dar mucha más participación no solo al sector empresarial, también al resto de la ciudadanía y sobre todo una planificación a largo plazo, que la gente sepa a qué se enfrenta, que lo hablamos con muchas cuestiones sociales, también en el ámbito empresarial se demanda que haya igualdad para todos, que conectemos todas las zonas, que se ha llegado con ellos el compromiso de seguir trabajando en este sentido, seguir trabajando los próximos cuatro años de la mano de todos los colectivos, incluido la asociación de empresarios, en seguir mejorando en estas cuestiones, con lo cual una tarde muy productiva con ellos y le agradecemos mucho la invitación. Asimismo en la reunión se ha tratado el problema de la vivienda que acucia a Chiclana, donde no existe oferta para el alquiler de larga duración, ya que no solo afecta a los vecinos y vecinas de la ciudad, sino también a las personas que quieren venir a trabajar a Chiclana. Igualmente, Roberto Palmero ha trasladado a la Asociación de Empresarios la intención de Izquierda Unida de crear la Delegación del Desarrollo Urbano, que permitirá concentrar toda la gestión participada en el desarrollo de los planes especiales para el diseminado y en el impulso de las zonas industriales.